Y el presidente Iván Duque le entregó tres condecoraciones al presidente electo Gustavo Petro en la Casa de Nari. Posteriormente, Gustavo Petro participó en un encuentro con defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales. David Parra, muy buenas tardes. Usted tiene todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente electo Gustavo Petro recibió de manos de Iván Duque tres condecoraciones en un acto protocolario que se hace entre el presidente saliente y el presidente entrante. En el siguiente informe, los detalles de la agenda del presidente Duque como del presidente electo Gustavo Petro. En una ceremonia puerta cerrada en la Casa de Nariño, Gustavo Petro recibió de manos del presidente Iván Duque tres condecoraciones. Se trata de la Orden de Boyacá, Gran Collar, Orden de San Carlos, Collar y la Orden Nacional al Mérito, Gran Cruz Extraordinaria. Una tradición simbólica entre el saliente y el entrante presidente que deja una imagen histórica entre dos rivales políticos. Finalmente, el presidente electo entregó por parte de las organizaciones sociales una propuesta de plan de emergencia para la seguridad de líderes y lideresas sociales en el país. En ese documento están priorizados 65 municipios con mayor riesgo para los líderes y lideresas. El acto fue organizado por el senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Congreso de la República. Bueno, pues hace pocos minutos finalizó este encuentro con los líderes y lideresas protectores de derechos humanos en el país. Se busca poner sobre la mesa las problemáticas y hacer una hoja de ruta para lo que será la política para proteger a estos líderes en Colombia. Información a esta hora en vivo desde el Centro Memoria. David Parra, Cable Noticias. Gracias.